Sander, cuéntanos un poco sobre las personas con las que estuviste esta semana. Al principio me sentí atraída por Ray porque he salido con alguien como Ray. Es divertida y... ¿Quién era? ¿Quién? ¿Quién es? Alguien de una app. Nunca supe de eso. Estuvimos juntas cuatro años. Nunca oí de esa mujer. ¿Sobre qué? ¿Enterarme? ¿Nunca oí de esta ex? En realidad no fue una ex. Fue más como alguien intermedio. Muy, muy interesante. Pensé conocer la mayor parte de la vida amorosa de Sander y esto... Aclaro que fue cuando yo estaba soltera con una persona de Bumble. No es como que... ¿Y era linda? No, ok. Ok, vamos a volver contigo, Sander. Genial, genial. Muérete. Muérete. Muérete.